No queda tiempo para nada, solo para despedirnos. Maricela, hasta el próximo jueves. Chao, muchas gracias. Hasta el jueves. Gracias, Damián. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado ahí. Volvemos mañana a la hora 21, como siempre, para cerrar la semana aquí en Cinco Noches. Nos despedimos con música. Tenemos el disco de Fabricio acá, ¿eh? Lo tenemos y se va a estar presentando mañana 27 de abril en el Espacio Quality, a las 21, 30 horas, pero antes lo disfrutan acá el cierre del programa. Chao, gente. Que tengan una gran noche. Fabricio Rodríguez. La verdad que nunca pude ver. Y haz que el corazón se mantenga fuerte, quitaré mis dudas y viviré un día a la vez. Dame algo que no pueda robarte y con el alma lo defenderé. Haz que mi voz no se quiebre al pensarte, tú brillarás por siempre. Por ti viviré un día a la vez. Y si el dolor vuelve gris tus días, si el sueño es distante o no sabes cuál es, aleja las sombras. Casi siempre sonríe un día a la vez. Y siempre sonríe a la vida, seca tus lágrimas, aprende a vivir un día a la vez. Dame algo que no pueda robarte y con el alma lo defenderé. Haz que mi voz no se quiebre al pensarte, brillarás por siempre. Por ti viviré un día a la vez. Por ti viviré un día a la vez. Dame algo que no pueda robarte y con el alma lo defenderé. Haz que mi voz no se quiebre al pensarte, brillarás por siempre. Por ti viviré un día a la vez. Por ti viviré un día a la vez. Por ti viviré un día a la vez. Oh, 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 oh.